No sé si no No necesito más de nada Ahora que Ilumino tu amor inmenso fuera y dentro Créeme esta vez Créeme por qué Créeme y verás No acabarán más Tengo un deseo escrito en alto Vuela ya Mi pensamiento no depende de mi cuerpo Créeme esta vez Créeme por qué Me harían daño ahora Ya lo sé Hay Gran espacio y tú y yo Cielo abierto que ya Nos encierra a los dos De sabernos lo que necesitan Mírame sin miedo Hora Que sea una vida Sea una hora No me dejes libre Aquí desnudo Mi nuevo espacio Cale es tuyo Te ruego Mírame sin más vergüenza Aunque esté Todo el mundo en contra Deja la apariencia Y toma el sentido Y siente lo que llevo dentro Y aguanta y aguanta Mi señor Gran ensay Y te transformas en un cuadro Dentro de mí Que tiene sus paredes blancas Y cansadas Créeme esta vez Créeme por qué Me harían daño ahora Ya lo sé Si Entra en mi realidad Hoy yo tengo algo más Que jamás tuve ayer Necesitas vivirme un poco más Dígame sin miedo ahora Que sea una vida Sea una hora No me dejes libre Aquí desnudo Es mi nuevo espacio Que ahora es tuyo Te ruego Mírame sin más vergüenza Aunque esté Todo el mundo en contra Deja la apariencia Y toma el sentido Y siente lo que llevo dentro Se vio en mí La fantasía Me espera Días de una ilimitada dicha Eres tu guión La vida La vida mía Me enfocas Me diriges Pones las ideas Mírame sin miedo Mírame sin miedo ahora Aunque esté todo el mundo en contra Deja la apariencia Y toma el sentido Y siente lo que llevo dentro Deja la apariencia Mírame sin miedo Eres tan linda, como figura de crista tan linda No sé cómo decir que me dominas Es que siento que hierve la sangre muy dentro de mí Eres hermosa, y con tu voz eres manipuladora Y más conmigo que me encuentro ahora Encerrado, atrapado en el juego muy dentro de ti Es que solo quisiera estar con ella Y si ella lo pidiera, bajaría una estrella Te juro de cariño hasta de respirar Es que solo quisiera que tú me vieras Para entregar mi vida si así lo deseas Te juro que este amor es para la eternidad Y solo quisiera que tú me vieras chiquitita Y aguanta, y aguanta mi sello Duracán Eres tan linda, como figura de crista tan linda No sé cómo decir que me dominas Es que siento que hierve la sangre muy dentro de mí Eres hermosa, y con tu voz eres manipuladora Y más conmigo que me encuentro ahora Encerrado, encerrado, atrapado en el juego muy dentro de ti Es que solo quisiera estar con ella Y si ella lo pidiera, bajaría una estrella Te juro de cariño hasta de respirar Es que solo quisiera que tú me vieras Para entregar mi vida si así lo deseas Te juro que este amor no es para la eternidad Bueno Hola mi amor, mira Antes de que me cuelgue solamente quiero decirte que No me vuelvas a llamar Tratando de explicar Que lo que vi no era cierto Vergüenza debes tener Si me quieres convencer Si me quieres convencer Que eres fiel y eres sincero Te vi con ella y no puedes negar Que eran tus labios y que la besaban Con ella No te sirve de nada que disimular Que solo charladan No me das más Si me vuelves a llamar Yo te vuelvo a colgar Ya me canso de escuchar Escucha y me mentirás No me vuelvas a llamar No te voy a perdonar Otra oportunidad No te la doy No vales la pena Y lo que no sirve A la basura Y aguanta y aguanta Mi sello duranguense Vergüenza debes tener Si me quieres convencer Que eres fiel y eres sincero Te vi con ella y no puedes negar Que eran tus labios y que la besaban Canalla No te sirve de nada que disimular Que solo charladan No mientas más Si me vuelves a llamar Yo te vuelvo a colgar Ya me canso de escuchar O excusas y me mentiras No me vuelvas a llamar No te voy a perdonar Otra oportunidad No te la doy No vales la pena No vales la pena No vales la pena No te voy a perdonar No te voy a perdonar No te voy a perdonar Yo intenté abrazarte, se me fue, la oportunidad de besarte, solo por timidez Esta vez, dejaré volar mis ansias sin temor Tu presencia, me provoca este calor, que provoca la sed de amarte, y tocarte, y dejaré conquistarte Pero esta vez voy a darte todas mis caricias, y mirar en tu sonrisa, ese ejército de placer Pero esta vez en tus ojos veo que me amas, y tus labios quiero reclamar, lo que no te di ayer Esta vez Y esta vez te voy a dar todo mi amor, y échale mi sello, Rangense Esta vez, dejaré volar mis ansias sin temor Tu presencia, me provoca este calor, que provoca la sed de amarte, y tocarte, para conquistarte Pero esta vez voy a darte todas mis caricias, y mirar en tu sonrisa, ese ejército de placer Pero esta vez Pero esta vez en tus ojos veo que me amas, y tus labios que reclaman, lo que no te di ayer Esta vez Esta vez Esta vez Esta vez Esta vez Quizás te puedas preguntar, ¿qué le hace falta a esta noche blanca? A nuestras vidas, que ya han vivido tanto, que han visto mil colores, de sábanas de seda Y cuando llueve Y cuando llueve, te gusta caminar, vas abrazándome, sin prisa aunque te mojes Amor mío Amor mío, lo nuestro es como es, es toda una aventura, no le hace falta nada Estoy aquí Estoy aquí, tan enamorada, de ti, que la noche dura un poco más El grito de una ciudad, que ve en nuestras caras la humedad Mucha de compañía, más allá de la vida, yo te juro que arriba te amaré más Y la mañana nos traerá, un canto nuevo, de pájaros alegres Amor mío Amor mío, así es la vida juntos Dos locos de repente, sonriéndole a la gente Que no se va a estar tan enamorados Que así, la noche dura un poco más Viajar a tu lado, ver el té, un sueño difícil de creer Poco a poco el abrazo Poco a poco el abrazo, boca a boca despacio Aliento y suspiro tipo anochecer Tan enamorados Que así, la noche dura un poco más El grito de una ciudad, que ve en nuestras caras la humedad ¿Qué se me gusta másy? Que así, la noche dura un poco más Unbroso sabe que a tu cara Una noche dura un poco más Mi partirá un poco más Y en nuestras caras lo sabe Que así, la noche dura un poco más ¡Vaya un Papa! Para más respecta MiARYUX Tú eres todo para mí, yo no creía más que en ti Y te llegaste a convertir en mi religión Tú eres todo y mucho más, eres mi voz, eras mi hogar En medio de la soledad, una bendición Pero algo extraño sucedió, el punto de agua se acabó Dijiste adiós y me rompiste el corazón ¿Cuánto te quiero? ¿Cuánto te odio? ¿Cuánto te llevo en mis sentidos? Si no te olvido, es por puro masoquismo Tú eres todo y mucho más, eres mi voz, eras mi hogar En medio de la soledad, una bendición Pero algo extraño sucedió, el punto de agua se acabó Dijiste adiós y me rompiste el corazón ¿Cuánto te quiero? ¿Cuánto te odio? ¿Cuánto te llevo en mis sentidos? Si no te olvido, es por puro masoquismo ¿Cuánto te quiero? ¿Cuánto te odio? ¿Cuánto te llevo en mis sentidos? Si no te olvido, es por puro masoquismo ¡Y échale roca! No creo que todavía esté así Pensando en ella como la primera vez No creo que todavía esté aquí No habrá duda de saber en dónde está Si está llorando Y alguien más le da sus brazos Me traigo lento El sabor de mi tormento Se está sonriendo Y alguien más besa su boca Eso me provoca Que la duda crezca el año Y todavía guardo tu retrato Y aguanta y aguanta mi sello drangense Y todavía guardo su retrato Como la prueba firme Puede que hay excepción Y todavía te guardo Estos labios Y si he besado Alguien más no ha sido amor Y he sido tuyo Y he sido tuyo Y en mis sueños te he abrazado Y he despertado Y he despertado Y te he llorado Confundido Te necesito Te necesito Dame alivio Dame alivio Dame calma Dame todo Dame todo Dame todo Todo amor Se está sonriendo Y alguien más besa su boca Eso me provoca La duda crezca el diario Dame alivio Dame alivio Dame alivio Dame alivio Pasan necesito en todos los días Tu recuerdo y tu melancolía Aquellas noches que soñamos Que juramos Repetir ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? Desde que no vienes a la casa Siento que no hay más de la nostalgia Viajando enamorados Era cierto Y no sé Qué quedó En tu interior Ese tiempo ocurrido No fue tiempo perdido Te di el corazón ¿Dónde están? Esas cartas Esas flores de talleres ¿Dónde están? Las grabadas Las visitas normales ¿Dónde están? Esos labios Que mataban a besos ¿Dónde están? Promesas ¿Dónde están? ¿Dónde están? Esa restante El amor que vivía ¿Dónde están? Los paseros Los momentos más tiernos ¿Dónde están? Nuestros cuerpos Están allá de cerca ¿Dónde están? Promesas ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? El calor No comprendo No comprendo Ya te has ido Y me faltas En amor En el corazón En el corazón Es el tiempo ocurrido No fue tiempo perdido Te di el corazón ¿Dónde están? No fue tiempo perdido No fue tiempo perdido Te di el corazón ¿Dónde están? Esas cartas Esas flores Estallas Las llamadas Las visitas normales Esos labios Que mataban a besos Promesas ¿Dónde están? ¿Dónde están? Nuestras risas Ese amor que vivía ¿Dónde están? Los paseos Los momentos más tiernos ¿Dónde están? Nuestros cuerpos Los momentos más tiernos Están ya de cerca ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? Estuve con otra queriendo olvidarte Y me fue imposible de mi mente arrancarte Era tan hermosa, perfecta, buena amante Que no dudé un minuto con ella enredarme Era obsesionante ver su cuerpo sobre el mío Respirando el mismo aire que no llenaba este vacío sin final Te quise olvidar, tus besos borrar Estuve con otra y me quedó la soledad Y yo la hice mía, en ella te veía Qué absurdo y qué tonto pensar Que con otro cuerpo te voy a olvidar Y qué absurdo y qué absurdo querer olvidarte Y aguanta y aguanta mi sello duranguense No sé por qué te fuiste de mi lado Lloro tu partida como un niño abandonado Lloro noches frías buscándote en mi cuarto Y no encuentro más que un alma hecha pedazos Mi cuerpo te grita que regreses otra vez Quiero abrigarme en tu piel y contigo amanecer de nuevo Yo te quise olvidar, tus besos borrar Estuve con otra y me quedó la soledad Y yo la hice mía, en ella te veía Qué absurdo y qué tonto pensar Que con otro cuerpo te iba a olvidar Te quise olvidar, tus besos borrar Estuve con otra y me quedó la soledad Y yo la hice mía, en ella te veía Qué absurdo y qué tonto pensar Que con otro cuerpo te iba a olvidar Cual adiós, donde ni siquiera hubo afecto Ni respeto, menos amor Yo solo soy la cuerda donde secas tus sueños mojados Al calor del pecado, por eso cual olor Donde la pena tiene por morada Un corazón sin mi corazón Después de tantas lágrimas lloradas Quedarme sin ti, es haber perdido nada Si piensas que sin ti voy a morir Hace tiempo que tú, ya no vives en mí Si piensas que me vas a ver doblada Para mi corazón, solo es un descalabro La tempestad pasará Y al despertar solamente se le hace una brisa de lluvia Y aguanta, y aguanta, y aguanta, mi señor duranguense Por eso cual adiós Hace tanto tiempo que te fuiste Mi corazón, ya no vives en mí, ya no vives en mí Si piensas que me vas a ver doblada Si piensas que me vas a ver doblada Para mi corazón, solo es un descalabro La tempestad pasará Y al despertar solamente se le hace una brisa de lluvia La tempestad pasará Y al despertar solamente se le hace una brisa de lluvia Se puede intentar hacer canciones El hombre hecho tanto por el arte Se puede intentar romper paredes Y luego hacer casas gigantes Y no llegué a aprenderte a amar aunque quisiera Yo no pude Tuviste tus labios con mi boca y te entregué mi cuerpo Cansada me detengo y pienso Si esto es lo que merecemos Hoy ya me voy amor Y desearé que tengas un buen viaje Y no lloraré Porque es el bien que yo intente quererte Y le dije no a ser feliz Porque tú no pensabas en ti Que yo aprendería Amarte como tú lo hacías Debo decir adiós Y hoy ya me voy chiquitita Aguanta y aguanta mi sello duranguense ¡Ey! 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 Pero algo me dijo que era tarde, que aunque usara yo todo mi empeño El final ya era inevitable Y duele porque fuiste todo lo que deseo un día Pero si no hay amor sé que el deseo no bastaría, no Sufriendo por todo el recuerdo, pidiendo de remordimiento Hoy ya me voy amor, y desearé que tengas un buen viaje Y no lloraré, porque sé bien que yo intenté quererte Y le dije no, a ser feliz, porque solo pensaba en ti Que yo temería, amarte como tú lo hacías De remordimiento Hoy ya me voy amor, y desearé que tengas un buen viaje Y no lloraré, porque sé bien que yo intenté quererte Y le dije no, a ser feliz, porque solo pensaba en ti Que yo aprendería, amarte como tú lo hacías De remordimiento De remordimiento De remordimiento En mi mente estás, como una adicción Que se vuelve dulce, tiene y natural Pasas el umbral de mi intimidad Llegas hasta el fondo de cada rincón Me tienes aquí, como quieres tú Y en mi mente estás, palpitando al mil Y verte a mi lado es mi necesidad Del dejarme ir, o decir adiós Es morir en vida, es regalme a mi Que mi libertad se termina en ti Y sentirte cerca de nuevo al saber Que te estoy amando Tú, y de nuevo tú Dejas que no fraguen justamente en ti Tú, mi locura es tú Me apretas tu cuerpo y no me dejas ir Tú, adherido aquí Entre cada átomo Entre cada célula vives tú Y en mi mente estás, chiquitita Y aguanta mi sello durante el sé Vas creciendo en mí, es inevitable Caigo en tu mirada, soy demulerable Desprende la luz de cada palabra Te has vuelto mi espada tras cada batalla Me acabe el amor al llegar a ti Y caigo de nuevo en esta conclusión Que te estoy amando Tú, y de nuevo tú Dejas que no fraguen justamente en ti Tú, mi locura tú Me apretas tu cuerpo y no me dejas ir Tú, adherido aquí Entre cada átomo Entre cada célula Y que has hecho de mí Todo lo que tú quieres Lo que siempre has deseado A tu sexo, a tus ganas A personas, a tus afectos Tú me has volteado Y en todo vives tú Y en todo vives tú Te has hecho de mí